El gobierno invertirá más de 50 millones en la construcción de cobertizos para la protección de animales de 5.000 comunidades campesinas en 18 departamentos de nuestro país. Está con nosotros justamente para hablar del tema del arquitecto Rodolfo Beltrán del Programash y bienvenido a Peruanos Hoy, donde les contamos buenas noticias a los amigos televidentes. Y en este caso la buena noticia sería para la zona afectada por las heladas y naturalmente con la construcción de estos cobertizos. Me parece que van en unos 8.800 hasta el momento. La meta es duplicar a fin de año. En efecto, ¿no? Tenemos 8.800 cobertizos ya concluidos, que ya están listos para enfrentar la helada, ya están ocupados inclusive. Estamos en 3.260 en ejecución y esperamos tener por lo menos la mitad, menos los muros, que es un aspecto muy importante enfrentar las heladas en esta temporada. Vamos a llegar a los 12.300 en dos meses y a fin de año vamos a cumplir con la meta que nos trazó el señor presidente de la República, el doctor Alan García, de tener 15.000 cobertizos que van a albergar cerca de un millón de habitantes, 77 millones de soles exactamente de inversión. Es la inversión más grande que se ha hecho en la historia en la sierra. Así es. Además, en el caso de la ganadería, que es pues el 80%, ¿no es cierto?, de la actividad económica que se genera en esta parte del país. Ahora, una cosa interesante es que usted me contaba, que son ellos mismos los que se agrupan y su trabajo por lo activo, en la defensa y la preservación de su propio ganado y su patrimonio. Ellos mismos hacen sus cobertizos. Cuéntanos cómo han promovido esta unión. Sí, en efecto, ¿no? O sea, ellos... O sea, no solamente es la inversión de... O sea, para un solo uso, para una sola helada. Esto es una inversión que son una sostenibilidad de 15 años, en general, en todos los elementos, ¿no? Y progresivamente se va reparando y se va sosteniendo. Pero es también para la productividad, no solamente es para las heladas y la productividad. Y lo que tú mencionas es un aspecto determinante de la lucha contra la pobreza. Que es que la población misma participa en la construcción, ¿no? Hombres, mujeres. La mujer del campo, principalmente, no solamente es agricultora, no solamente es madre de familia, ella también construye eso. Y es ganadera, ¿no? Sobre todo. Esto es determinante en la lucha contra la pobreza, porque, digamos, no solamente es darles algo, ¿no? Sino también que participen. Y de ese modo hemos dado, pues, 120.000 empleos, no asalariados, no remunerativos, pero sí, pues, condicionados, que al final son dueños de sus cobertizos. Claro que sí. Y son temporales. Ahora, ¿de qué material son? Cuéntenos. Los materiales son, básicamente, son los muros, son de tapiales o adores, según el lugar. Hay algunos lugares que son de piedra, ¿no? Por lo general son de tapiales, que es una técnica antigua de los incas, ¿no? Que vienen de los incas. Y son las columnas también, según si es para ganado vacuno o vino de alpacas, son ya sea de concreto o de madera. Y los tichos son de calamita. Para que los caliente, justamente. La calamita que, de todos modos, caliente un poquito, sobre todo en esa altura, ¿no? Sí, aún así estamos viendo zonas también de mejorarnos y hay nuevos materiales que vamos a ir produciendo, digamos, reforzando la calamita. ¿A qué altura estamos hablando, señor Beltrán, en esta zona? Estamos hablando arriba de los 3.500 metros, que es donde se prevé, pues, que cíclicamente las heladas son arriba. Arriba de los 3.800 viven más, casi 4 millones de seres humanos, de compatriotas, en las condiciones muy adversas. Entonces, es ahí donde hemos dirigido, arriba de los 3.500, 3.800, la construcción y también en la Sierra Centro y Sur, que en esta época del año son las más afectadas. Ahora, ustedes les dan todos los materiales, todos los elementos, pero les genera una manera, no solo la satisfacción de construir algo para ellos, que no es cortoplacista, sino que más bien va a servirles para mucho más adelante y les genera puestos de trabajo. Más o menos, ¿cuál es el promedio? Bueno, fíjese, nosotros tenemos, pues, ya construidos 8.800, se han generado 120.000 fuentes de trabajo. Pero no solamente es la fuente de trabajo en la construcción. ¿De qué vale tener, pues, 10.000, 20.000 cobertizos si las situaciones que lo rodean siguen las mismas? Si le van a seguir pagando por sus alpacas 70, 80 soles al año o si por una libra le van a pagar 8 soles. Entonces, viene la segunda etapa también, que es crear en módulos de 8 o de 10 cobertizos módulos textiles. Así es. En los cuales, pues, vamos a agrupar, vamos a fomentar la asociatividad entre ellos y vamos a apoyarlos para que hagan hilados y prendas básicas. Así es. Entonces, esto va a dar el complemento. Y podemos pensar después en la exportación, porque además, recordemos que una de las últimas estadísticas, don Rodolfo, señalaba que el chullo peruano es uno de los productos más vendidos en el extranjero y más pedidos. O sea, que aquí nuestras madres tienen su chambita asegurada, ¿no? Así es, ¿no? Los hilados también, que es un buen porcentaje de la exportación. Entonces, estos cobertizos son el comienzo no solamente para la celada de algo productivo, para la leche, para mejorar la fibra, sino también ya para generar actividades como lo textil, como también pequeñas procesadoras de plantas de charqui para cárnimos, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de varias cosas que genera este... Esto es una cadena productiva, la que inicialmente... No creo que hace que, digamos, en lugares como el lejano oeste, en Estados Unidos, el oeste fue conquistado, y fue conquistado con una especie de, ¿cómo se llama?, de cobertizos que había, que se formaban en pequeñas fábricas. Así fue como Australia, como Estados Unidos, fue generándose esas pequeñas barnes que tenía, esos pequeños almacenes. Bueno, en nuestro caso, para nuestro estudiosincrasia, estos cobertizos son esos, son pequeñas fábricas, gracias a la productividad. Ahora, lo más importante es que preserva, pues, también su herramienta de trabajo, su fuente de ingreso, que es su ganadería. Por ejemplo, cada cobertizo, no se alberga a 12 vacunas, ovejas, alpacas, cuéntenos un poco. Sí, hay una polivalencia, son 12 vacunas, o son 50 alpacas, entre madres gestantes y tuís, y también, este, son 80 ovejas, ¿no?, las ovejas... 70 o 90 ovejas, ¿no? Entonces, es polivalente, en cuanto alberga. Ahora, en emergencias, pueden albergar el doble, porque estamos hablando de esto del área techada. Pero si en una emergencia, de alguna edad, Dios no quiera, pueden albergar el doble. Además, que no es la primera vez que, digamos, se hace este tipo de trabajo, ¿no? Ya se va haciendo de manera consecutiva por ustedes, lo felicitamos en realidad. Quizá algún último mensaje a los amigos que, de alguna manera, ven la señal de T.E. Perú, y que seguirán ustedes trabajando por las heladas y la productividad. Bueno, si hay alguien que felicitar, son nuestras comunidades campesinas. Ellos, digamos, han sido lo que los han construido con esta dirección. Y se ha roto un mito en la sierra. Se ha roto el mito de que cuando nieva, cuando llueve, no se puede construir con nada. Lo hemos roto. Hemos hecho todos estos cobertivos, gran parte se han hecho en épocas de heladas, en épocas de lluvia. Y también un llamado a todos nuestros compatriotas que nos están escuchando. Sigan, por favor, colaborando con Defensa Civil, la Puerta 10 del Estado Nacional. O si tienen formas de hacer llegar, háganlo. Este mes es crítico para todos y en nuestro Senado de Tanto. Recordemos, Rodolfo, que en el año 2004 alrededor de 1.300.000 animales perdieron la vida. Y, por ende, se dejó sin esperanza a muchos peruanos que su fuente de ingresos, pues, la ganadería. Dios no quiere que se vuelva a repetir, pero hay que tomar las previsiones. Le agradecemos muchísimo por traernos buenas noticias aquí en Peruanos. Hoy el arquitecto Rodolfo Beltrán de Pruna, más estuvo con nosotros a abrigarse por el frío. Muy bien.